Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo ir sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y mi espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, tu justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte no muero, porque no he vivido. ¡Gracias por ver el video!